... 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 Largaron la décimo quinta y última prueba del programa sobre la distancia de 1.500 metros ... 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 Vino avanzando el 6 por lo exterior de la pista. Están ya en la señal de marcatoria de los 1.200 metros. 4 y 14 disputando la primera ubicación. A cuerpo medio lo hace la competidora. La número 11 por lo exterior de la pista. Muy cerca queda el 2 por dentro. A cuatro cuerpos el 8. A cuatro cuerpos lo hace la competidora número 13. A cinco cuerpos viene avanzando la número 6. Muy cerca lo hace por el lado exterior de la cancha el 10. A cuatro cuerpos ha quedado el 5. Más atrás viene avanzando la competidora número 1. Luego el 3. A varios cuerpos lo hace la número 9. A varios cuerpos el 7. Cierra la marca. Ya están ya en la señal de marcatoria de los 700 metros. La número 4 frente de la carrera. Con medio cuerpo de ventaja sobre el 14. Estuvo por lo exterior de la pista. Más medio cuerpo está el 11. Buscando terreno por lo exterior de la cancha. Dos cuerpos se viene avanzando el 2. A varios cuerpos lo hace el 8, el 6, el 10. Muy cerca ha quedado el 1 y el 5. Están ya los últimos tramos del codo. Y van a ingresar a la recta principal. 400 metros finales. Continúa la número 4 marcando el camino. Con medio de ventaja sobre el 14. Abierta la base la número 11. Por dentro viene avanzando el 2. A tres cuerpos ha quedado la número 6. Más atrás viene avanzando el 8, el 13. Luego el 1, el 10, el 5. Luego lo hace en el 9, el 3 y el 7. Que cierra la marcha. 200 metros finales. La número 2 alcanza la delantera. Estirando la ventaja sobre el 14. A tres cuerpos el 6. A dos cuerpos queda la competencia número 4. Más atrás el 3 y el 1. 50 metros finales. Dos con la ventaja sobre el 14. Pocos metros van a cruzar el disco. El 2 mantiene la ventaja sobre el 14. El 6. Y cruza el disco. El 4. El 5. El 5. El 4. El 5. El 5. El 5. El 5. Gracias. Gracias. Gracias.